Todos contentos Salud Después del yugo nos vamos de pachanga En mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Sabroso Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arritmo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arritmo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena Yo soy feliz bailando con mi morena Yo soy feliz bailando con mi morena ¡Suscríbete!